Música Que onda banda, como están, muy buenas tardes Bueno, ahora vamos a visitar uno de los municipios Que son muy icónicos aquí en la ciudad de Puebla Este municipio se llama San Andrés Cholula Bueno, San Andrés Cholula es parte de esa trilogía de municipios Que conformaban las antiguas Cholulas o Chololán, como se decía en Nahual ¿Cuáles son esos municipios? Bueno, es San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula Esta región en su momento, o más alguna época prehispánica Es decir, antes de haber llegado a los españoles Bueno, era muy importante porque albergaba las zonas Que eran las más emblemáticas para todos aquellos que eran del Imperio Azteca Aquí en esta zona de Cholula, pues se encuentra la pirámide más grande Incluso es más grande todavía que la pirámide de Keops Ella en Egipto Su base es más grande todavía que ella Y esta pirámide actualmente está oculta parcialmente bajo un cerro El cerro donde ahorita se encuentra la iglesia de los Remedios Bueno, ahorita que lleguemos a lo que es San Andrés Vamos a visitar algunas de las calles que nos dan un poquito Sobre lo que es este municipio Hablar de San Andrés Cholula es algo que tiene muchos matices ¿Por qué? Porque es el municipio conurbado a la ciudad de Puebla O al municipio de Puebla Donde, pues, normalmente encuentras todos los antros Encuentras muchas iglesias Es una de las características que tienen las tres cholulas aquí en nuestro estado Es que hay más de 300 iglesias repartidas en estos municipios Pero también tenemos la modernidad de San Andrés Contrastando con lo que es el pueblo antiguo ¿Por qué pueblo antiguo? Bueno, porque todavía podemos decir que Tiene las tradiciones de usos y costumbres aquí en estos municipios Y en varios de los barrios que conforman a esta localidad Pues aún se festejan a los patronos o a los santos patronos Y se dice mayordomos Y bueno, se hace una fiesta increíble Y bueno, pues, vamos hacia San Andrés Ahorita, pues, obviamente, estoy en camino Esta parte de San Andrés Cholula A donde vamos a llegar Es la parte de los barrios Voy a tratar de que conforme vayamos avanzando en el camino Les voy a ir yo comentando todo lo que nos vayamos encontrando Así es que, bueno, pues, vamos a darle Y, pues, acompáñenme, queridos amigos En este viaje hacia San Andrés Cholula Bueno, pues, como les comentaba, vamos a ver un poquito sobre San Andrés Cholula Este chavo se me va a atravesar Sí, sabía que se va a atravesar Sí, la gente es medio prudente Está bien, nos viene uno y les viene valiendo 40 hectáreas Como dicen Pero bueno, no nada más es culpa de... De transeúnte Bueno, está bien Bueno, continuamos aquí nuestro recorrido Mira este inmenso Miradlo, miradlo Ay, carajos, les cuesta espejear Miradlo, otra vez Se me hace que este tipo viene tomado No sé, para que se aprenda cuál es la idea ¿Te digo? No sé ¿Qué le pasa? ¿No me quiere dejar pasar? Bueno, ya se orilló No, hombre De veras, ahí con esta gente Bueno, ok Entonces vamos a continuar Vamos a, como decir Vamos en camino hacia San Andrés Y este... Pues bueno, vamos a hablar un poquito Sobre lo que es el municipio Hace algunos años Me tuve la oportunidad De hacer por ahí Un atras de riesgo municipal Y pues obviamente Me tuve que poner Estudiar un poquito Sobre lo que es San Andrés Su historia Y lo poco que me Alcanzo a acordar Es que, bueno Este municipio Pues era muy difícil Determinar cuando fue fundado Porque se encontraron Vestigios De Cholula O bueno Del Valle de Cholula Y originalmente El nombre O el escudo de armas Que tiene ahí El municipio Estaba constituido De varias partes Lo que me acuerdo Es que La palabra de Cholula O Chololoa O Chololán O Chololán Significa Despeñarse El agua O sea La caída de agua Y la pirámide Se llamaba Tlachihuatépetl Bueno Esta pirámide Era uno de los Centros ceremoniales Más importantes Como les dije Hace ratito Para el Imperio Azteca Porque ahí Se encontraba Pues todas Las deidades Principales Quetzalcóatl Etcétera Cuatlicue Y todas Aquellas deidades Que se adoraban En esos Tiempos Ahí Con los aztecas Bueno De hecho Hubo un evento Ahí De una matanza Que los Los españoles Hicieron Ya saben Que cuando llegó Hernán Cortés Prohibió Todas Las ceremonias Vamos a llamarle así En las cuales Se prohibían Los sacrificios Humanos Entonces En alguna de esas Ceremonias Los españoles Mataron Ahí A los Presentes Pero bueno Eso Lo que Recuerdo un poquitín De De la historia De De Cholula O de San Pedro Cholula Y bueno Cuando hice Ese estudio Sobre El atlas De riesgo Pues Obviamente Tuve que hacer Un poco De Estadística Y vimos Que Había varias Cosillas Muy interesantes Sobre todo Que El barrio Que San Juan Este Aquí Aguac La parte Céntrica Pegadito A lo que Es ahora La parroquia De San Andrés Pues esconde Muchos vestigios Arqueológicos Que la gente Conforme va Encontrando Pues las va Ocultando Porque si no Ahí INA Instituto Nacional De Antropología De Historia Pues les pudiese En su momento Quitar Cosa que Pues bueno Ya Estas Épocas Actuales Hay representaciones Ahí junto A la vía Que da acceso Hacia la pirámide Puedes encontrar Representaciones De muchas Deidades Aztecas Y Simbolismos Hechos en pasta Que te venden Ahí los artesanos Cholutecas Bueno Una de las Características Que tiene la parroquia De San Andrés Es su estilo Ese Esa Esa Iglesia Pues Fue construida Más o menos A mitad del siglo XVII Con cantera Gris Dicen ahí Los Los que saben Sobre arquitectura Que Pues son Adornos De tipo Barroco ¿No? Ahí en esa Esa iglesia También Dentro de De iglesia Obviamente Pues se encuentra En el retablo La figura De San Andrés Apóstol Mira Este es uno por uno Y aquí va A esta señora Bueno Está bien No pasa nada Es que uno tiene que estar aquí Fijándose en lo que Platica uno Y en lo que maneja Porque si no Nos llevan al baile Ya saben Cómo es esto Bueno amigos Vamos a continuar Entonces les decía yo Que Tiene una zona arqueológica Tiene su Iglesia Perdón se sacó Un poquito de contexto Pero Digo que hay que estar Atentos con lo que pasa En el camino Ok Bueno Les comentaba De las iglesias Hay muchas iglesias En las cuales La gente acude Aquí hay un patrono Por cada barrio Ahorita precisamente Estamos Llegando A uno de los barrios Que les mencionaba Este barrio De San Juan Akiahuac El barrio Es muy grande Es parte del centro Y como ustedes Pueden ver Las casas Aún conservan Esa estructura O esa Arquitectura Clásica De Época De la colonia Es decir Todas las casas Son Pues básicamente Cuadradas No hay En algunos casos No hay alguna otra Arquitectura Fuera de Y aquí vamos Por otra iglesia Creo que es la tercera Iglesia Que pasamos En este Pequeño tramo Y una de las cosas Que me sorprende Es la cultura Vial Que tiene aquí San Andrés Si ustedes Se dan cuenta En cada esquina Hay un señalamiento Que dice Que uno por uno Es decir Pasas tú Dejas que pase Desde la avenida Que está contigo Ya sea de izquierda A derecha Ellos se paran Pasas tú otra vez Y así sucesivamente Dependiendo de como vaya El flujo vehicular Es uno de ellos Y uno de nosotros Bueno Acabamos de llegar Esta que está aquí De izquierda Es otra iglesia Esta es la parte Trasera De esa iglesia Bueno Ahora ahorita Sobre este camino Vamos a llegar A la zona De las pirámides O la pirámide La vamos a ver Al fondo En unos momentos Aquí Hacia mi izquierda Quien sabe Por qué se están metiendo En el sentido contrario Estos señores Pero bueno Creo que han de estar Reparando algún camino Bueno Aquí a la izquierda Como les decía Es el centro Y nos encontramos La iglesia O la catedral Principal O la iglesia principal De San Andrés Bueno Aquí sobre la calle Que vamos Al final Al fondo Vamos a encontrar Otra iglesia más Que voy a dar vuelta Antes Y voy a dar vuelta Hacia donde Está el Balneario Este balneario Es un balneario Es un balneario Muy famoso Muy viejo Cuando menos Cuando menos Al tener como 50 años Funcionó como balneario Digo que yo tengo 50 años de edad Y ya estaba Cuando yo era niño Ya tenía mucho tiempo De funcionamiento Bueno En ese balneario Es famoso Porque Dentro de ese balneario Se encuentra Una logia amazónica De hecho Esta pared azul Que vemos aquí Es parte del balneario Y a mi lado derecho Está bomberos Y protección civil Bueno Este balneario Dicen que Las iniciaciones Que hacen Avientan A sus Miembros Hacia la alberca Vestidos Y les hacen Ahí un Guateque Bueno Como les comentaba Este balneario El balneario De San Andrés Tiene muchas Historias Y muchas Leyendas Aquí Se cuentan Cosas Clásicas De los Oriundos De San Andrés Cosas muy Interesantes Que iremos Viendo Posteriormente Se dan cuenta Ahí En esa Pared verde Vimos algunos Contrafuertes Como os decía Este es el balneario Es la entrada Lo que estamos Checando aquí A mi izquierda Esos contrafuertes Son clásicos Elementos arquitectónicos De la época De los españoles Bien Se dan cuenta Aquí pasó uno Paso yo Bien Me dejó pasar A la señora Que Como siempre Uno dice Que hay vialidad Y cortesía Y Que da uno mal Pero bueno Vamos Y como siempre Perdón Dami Pero pues es Una mujer La que conduce Igual que Yetita Ese que se me Iba cerrando Pero bueno Les comentaba Vamos aquí En este En este camino Y vamos a llegar Hacia la zona De La zona Arqueológica Normalmente Mira Ahí ya se empieza A ver Hacia mi lado Derecho La iglesia Y abajo Está Obviamente La zona De las pirámides Y como les comentaba Aquí hay un contraste Esa es la parte Antigua Y dando vuelta Vamos a encontrar Ya casas Más modernas Miren aquí A la izquierda Está Lo que es La zona De la pirámide Eso que ven Abajo De la iglesia Es una pirámide Enorme Y hacia Abajo Hacia la izquierda Está la zona Arqueológica Donde puedes entrar Les vuelvo a recordar Todos los domingos La entrada es gratuita Para Los visitantes Nacionales Bueno Una de las características Que tiene aquí San Andrés Como municipio Es que En esta parte Del pueblo viejo Por así llamarlo Las autoridades Decidieron crear Una zona Vamos a llamarle La zona De la diversión Porque aquí están Todos los antros Que podemos encontrar En la ciudad de Puebla Y se encuentran ¿Dónde? En San Andrés Choluda Así es que Si les gusta Reventón amigos Pues aquí Vénganse Es la parte Más divertida Que tenemos En Puebla De hecho Ni en Puebla Encontramos tanto antro Como aquí Ahorita vamos a dar La vuelta Hacia la derecha Y Bueno Aquí a mi derecha Aprovechando Si se dan cuenta Pasamos por Infinidad de plazas Modernas Aquí vamos Aquí esta Ya es la zona De los antros Obviamente Llegando al semáforo Yo ya no puedo seguir Porque tengo que dar Vuelta a fuerza A la izquierda Pero también Aquí en esta zona Encontramos uno de los hoteles Que es Hotel Posada Señorial Muy bonito Muy confortable Ya es viejo Tiene más de 30 A 35 años Pero muy bonito Y es uno de los hoteles Iconicos Y no No es comercial Sino que es Uno de los hoteles Que puedes encontrar Más agradables Aquí en San Andrés No digo que los demás No Pero este si Este lo conocemos Muy bien Bueno Aquí vamos a dar vuelta Y encontramos La entrada Hacia San Andrés Esta es la entrada O la salida Hacia la recta Choluda Y aquí vamos a encontrar La parte moderna Si se dan cuenta Ya las construcciones Empiezan a cambiar Ya se nota la modernidad Y ya se nota Como el avance Cultural De este municipio Ha sido a pasos agigantados Aquí tenemos bancos Tenemos McDonald's Perdón por el comercial Tenemos muchos servicios Que podemos encontrar Donde la gente No nada más de San Andrés Sino de Puebla Puebla Puede venir a hacer Algunos de sus trámites Y bueno chavos Yo sé que Este recorrido Fue muy rápido Pero bueno Les agradezco Por favor Compartan Y nos estamos viendo Esta es la salida Aquí ya está La recta Choluda Nos estamos saludando En un próximo video Chavos Cuídense mucho Manejen bien Usen su equipo De protección Y nos estamos viendo Cuídense Bye Chau